Hola, yo soy Ivonne, hoy es domingo 2 de mayo y anoche llegamos a los 5 mil en el canal, así que muchas gracias a todos los suscriptores Estoy aquí ahora pintando el pelo a mami, por ahí anda Hola, saludito Este, hoy es domingo Y el green se está poniendo ahí una lámpara Solar de estas, está montándola No, no te ves, estaba enseñándome yo Mira, está ahí montando la lámpara Montando una lamparita solar Así que pues nada, estamos aquí tranquilitos hoy Y como les digo, muchas gracias a todos los suscriptores, a los viejos, a los nuevos Y a todos los que están por llegar al canal, así que muy emocionada Estoy haciendo las cargas, me cansé Muy emocionada de llegar a los 5 mil, jamás pensé Llevo ya muchos años en YouTube Y jamás pensé lograrlo, así que muchísimas gracias a todos Por estar ahí conmigo, así que les grabaré hoy un poquito de mi vida Miren cómo van los gatitos Bien juguetones están Allí está Kera haciendo sus cositas Me voy a dejar la intimidad Ya terminó Listo No sé, yo creo que lo hacía jugando ahí la vieja Miren ahí le terminé el pelo, miren qué bien quedó No soy profesional, pero Me encanta, quedó brutal Quedó chévere Para contrataciones me llaman Vamos de camino al Orwell Ya ustedes saben, es que ayer Cuando íbamos de pasada a Paraguada Vi en la vitrina Una cajita que yo Quería comprarnos para mí Para la mami que me habría perdido Vamos a ver si hoy está Porque eso es así, tú ves las cosas ¿Ves la ley que la vi en la vitrina? Sí Vamos a ver si la consigo Esta es carne ¿Sí? No vi Este ya se me dio nubladito hoy Son las 12 y 40 Vamos a ver si la encuentro en la cajita Aquí vamos a pasarla ahora por la farmacia Post No la pasamos todavía, ¿verdad? Ahora viene Ahora Y ahí es que están vacunando bastante Y tienen de las 3 Ahí te pueden conseguir de la Pfizer Sí, te pueden conseguir de las 3 de la 6 Tienen la de Moderna y tienen la de Johnson Que ya la iban a poner otra vez Así que siempre hay bastante gente por esta área Porque el centro de vacunación Pero si a alguien le falta También hay 16 años en adelante ¿Qué tiene el look? Oh, habían dicho que se estaba Quizás la tienda está cejada entonces Si no tienen plantas Sí, alguien me dijo que se estaba quemando La de Ponce de León Y recuérdate que no hay Recuérdate que no hay empleados Eso fue el sabotaje Por lo de la huelga Porque todo se está dañando en estos días Así que puede ser que entonces El viajecito fue corto Porque si no van a tener plantas Lo duro Mejor no creo A ver no Y por cierto La cajita no está Pero está abierta Ah, está abierta Y la cajita no estaba Bueno, vamos a ver Si la encuentro en otro lado Pero donde estaba la cajita ayer Ya hoy no está La madre que lo parió Hay mucho un generador por ahí Ah, sí, tienen planta para eso Era más que para la caja registradora y ya No voy a hacer para el aire Bueno, ahí tienen aire acondicionado Sí Si tienen, ¿verdad? No, ahí es un planta Usualmente si es una planta buena Te coge Salimos rápido de allí porque No tienen para coger tarjeta Solamente es La TH Bueno, no Bueno, bajo por La Vendepigo Pero como quiera entrar Y la cajita que ayer vi ya no estaba Así que Siempre pasa Voy a buscar Y en el único que entré Pero qué mal Ay, yo pensé que tú ibas a entrar La de aquí No, pero la pensé porque Si me quedas en el camino uno más Tengo dos opciones más acá Tengo el de adulto y vengo esta La de aquí Se anda a bajar la cuesta Qué mal eso Se siguen dañando cosas Y no hay empleados Ahora mismo Malo, chapulín Malo, malo, malo Qué mal eso que está el pueblo sin luz Y ya había escuchado que hay lugares que llevan tres días sin luz Por la situación esa de que casi no hay empleados O sea, están atendiendo solo gerenciales Entonces ellos hacen Me imagino que arreglarlo más De prioridad O sea, de verdad Están haciendo las cosas por las patas El pueblo es el que sufre como siempre Ni modo Y sigo grabando por ahí Venimos entonces al town Y se ve por aquí Desde el viaducto Se veía que había luz Así que no sé desde qué área hay No sé No sé No sé No sé ¿Vamos a sacar algo de aquí? No, no No, no Ahora mismo Pero esta gente Quizá comida Altafé por acá hay luz normal miren hay filita para entrar en pueblo no es mucha pero hay ahora los mensajes del blog de ayer de la empanadilla o el pastelillo y hay ten Grinch que es pastelillo Wanda dice que es pastelillo como el Grinch Wanda es la que nos envió la otra vez la cocina ah pues pero la cosa es que es aguadilla la pastelillo del Cheche es que yo creo que eso depende del pueblo donde tú te criaste y ya tiene el Grinch ahí, tiene un Tim Tim Grinch está con pastelillo y yo el Tim Yvonne es con empanadilla hay otros también sin empanadilla es que es un tipo completo y que gane la encuesta que tiene que ser que pierda, tiene que ser largo ah, anda ¿de igualdad? algo así podemos hacerlo que el Grinch se rape completito calvo lo hago y tú que me pones a mía para hacerlo hay un shopping spree que Luis pague todo no tienes que aguantar tres lavartijos en las manos ¿qué? por dos minutos hombre, no yo sé que eso te duele eso no me duele eso yo caigo ahí muerta la vamos a hacer más fácil la serpiente en las manos el Grinch se quiere deshacer de mí no me lo había dicho no algo bueno de verdad que no envuelva si envuelve animales que sean gatos o perros o pajaritos o este o conejos puede incluir conejos gatos perros pajaritos pero más ningún animal usted sabe que yo no tengo pánico le tengo que poner algo más difícil al Grinch porque entonces para escaparse es bien fácil no, no es fácil yo tengo que trabajar y presentarme en sitios públicos así y eso no dura dos segundos eran dos minutos contrario, yo tengo que recuperar el pelo como por cuánto por dos o tres semanas el cambio no está mal mira si está ahí muy lleno ponme algo más y que le está haciendo la fila la fila está ahí atrás venimos ya de regreso y miren llegó la luz ya del pueblo así que ahora en Norway si se podía comprar ya prendieron si ya las luces y todo lo que ya ya tienen aire y todo pero yo sé que la cajita ya no estaba pero hubiese comprado alguna otra cosa pues ya no pues ya no me la apunté pero qué bueno por la gente del pueblo porque no está fácil está haciendo mucho calor y así que los herenciales parece que sí están exacto porque es que no no deben ser unas cosas tan no es como que pasa un huracán marino se los tienen que saber también se los tienen que saber también de eso sí están ahí para que se tienen que saber y tienen que ponerse a trabajar también ay nos quedamos ahorita hablando en lo en los en los en los castigos esos que me iba a poner Luis y yo perdía y quedamos en que él lo que va a hacer es que yo me como unas galletas Oreo porque como no me gustan es un castigo para mí te deje comer un jalapeño completo ¿qué? un jalapeño yo me como un no es que eso pita mucho un jalapeño ¿por qué? un jalapeño no está malo ¿cuál es ese? el verdecito el verdecito me como un poco me gustan así un poco está bien un jalapeño pero completo y no es ahí tipo ratón o sea tiene que un bocado y te lo llevo a mí yo me lo trago no te lo puedes tragar tampoco ni grande la boca por favor ponen por mí porque si no pero todavía no hemos hecho la encuesta si hay que hacerlo en algún sitio formal empanadilla o pastelillo tengo que ganar yo pero es que digo ellos es decir yo digo que es pastelillo y es panadilla es que depende yo me adapto entonces tú vas a ganar las dos exacto yo voy a ganar siempre yo le digo las dos formas no tengo problema con decir uno lo otro lo que pasa es que depende de donde esté le digo cancelada la apuesta es que bueno porque no quiero tomarme eso si voy a guarilla no voy a pegar un pastelillo si te digo una empanadilla porque se ve bien de mí exacto que es eso bueno te dan la la de pizza verdad para ustedes empanadilla es la de pizza tampoco eso es un pastelillo pizza también y que le dicen ustedes a una empanadilla empanada yo no lo sé como la empanada tal vez no de verdad sinceramente habría que ir a algo así y pedirme a ver a ver a ver que es que vienen en las manos sinceramente no se acostumbra porque alguna gente si es la que es trenzadita a esa le dicen empanadilla y a la otra le dice no dice elaboración de empanadillas fe lo dice elaboración de pastelillos fe es verdad eso es cierto pero yo no lo digo porque ellos lo que te venden es eso pero yo no tengo la culpa de eso también pero te quiero decir lo que es pero aquí este están las empanadillas si te vas acá tu pides es empanadilla y es exit en mayagüe si te vas a wonky o el bonky parking o el bonky parking ay dios no sé seguimos voy a dejarlo ahí porque siempre va a haber que diga de una manera y de otra sigue la guagua ahí la del taxi yo creo que las entradas son los dueños a guagua ¿verdad que sí? creo que se quedó dormido señor chocó así quedaron las lámparas solares parece que ya ven no mira si están las matas mojas ya pero parece que fue poquito a ver si camino un ratito ahora miren estoy doblando la ropa ahora y todas las medias que yo lave mía ninguna tiene la pareja ¿cómo me pueden explicar eso? yo no sé yo no entendí ella tiene más que un pie no entendí yo no tengo una media de cada una vaya vaya y de las bombillas que se montaron hoy hay que devolverlas no sirven ay buena noticia el gris el gris tuvo que sacar una para empezar a llover porque ya ustedes saben que aquí la lluvia no vaya así que ya hizo la petición y la va a devolver por amazon ¿Cómo está la nena? ¿Loki? ¿Come, mamá? ¿Quieres entrar a ver? Bueno, voy a terminar el video aquí Si les gustó, regálame un dedito arriba Suscríbete si no te has suscrito Muchas gracias por verme Y muy bendiciones